Afectuoso saludo para todos los presentes y participantes en la celebración del Día Nacional del Salubrista. Autoridades gubernamentales, directivos de universidades, de agencias de cooperación, de instituciones, de organizaciones que nos acompañan, líderes sociales, promotores de salud, técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magísteres y doctores que trabajan por la salud pública de nuestro país. En especial, un saludo a las cerca de 28 instituciones educativas que forman salubristas en nuestro país a nivel de educación superior, pero también al SENA y otras que forman en el nivel técnico, tecnológico y profesional. En especial, a los egresados de todas las instituciones que ya hoy son salubristas, a los estudiantes que se están formando. La Facultad Nacional de Salud Pública ya tiene cerca de 7.000 egresados. Actualmente, tenemos cerca de 1.400 estudiantes y 15 programas específicos de formación de pre y por grado en salud pública. Por acuerdo de voluntades, con la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Academia Nacional de Salud Pública, la Asociación de Egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública, que hay un grupo grande de instituciones públicas y privadas de las diferentes áreas de nuestro país, se acordó que todos los 25 de agosto celebraremos el Día Nacional de Salud Pública en memoria y reconocimiento al legado de nuestro maestro, líder social, defensor de los derechos humanos y salubrista ejemplar, Héctor Abad Gómez. Así como en memoria de tantos líderes sociales que han dado y siguen dando su vida por una desafortunada violencia que sigue afectando a nuestro país para el logro de unas mejores condiciones de vida de nuestras comunidades y poblaciones más vulnerables en la búsqueda del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, al agua potable y saneamiento básico. La salud pública, fundamental también en los procesos de formación de los profesionales clínicos o asistenciales de las diferentes ciencias de la salud, entre otras cosas para hacer de ese acto de atención con calidad, calidez y oportunidad al paciente, un trabajo por la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la lucha frente a los determinantes sociales y ambientales de la salud. Es necesario tratar de que en nuestro país, en el menor tiempo posible, seamos reconocidos todos los salubristas como recursos humanos en salud, entre otras para tener un mejor profesionamiento como salubristas y para la salud pública que le permita también mejores oportunidades de trabajo y de realización personal. Esto también se debe lograr con apoyo del Ministerio de Educación a través de un buen análisis de todos los programas de formación a través de una sala de análisis que mire además de los programas asistenciales en los programas en salud pública para garantizar también una adecuada calidad de estos programas en nuestro país. También es importante que como salubristas luchemos porque se respete el perfil de formación y la experiencia y los méritos en la selección para diferentes cargos, como por ejemplo para secretarios de salud, para gerentes de empresas sociales del Estado y para todo tipo de cargos en instituciones públicas y privadas donde los salubristas nos desempeñemos, no solamente del sector salud, sino de todos los sectores del bienestar social. Porque realmente los salubristas no necesariamente tienen que tener formación formal, títulos, sino que son también quienes contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida y de equidad de nuestras poblaciones. Este Día del Salubrista también es un día especial para reconocer a los salubristas y experiencias actuales y mirar hacia el futuro de cómo fortalecer más la salud pública de nuestro país. Es un día para que entre todos nos unamos más, todos los que trabajamos en el sector salud y con apoyo de otros sectores, con los líderes sociales, para hacer un movimiento nacional que logre que sea efectivo el goce al derecho a la salud, al saneamiento básico del agua potable en el marco, entre otras, de la ley estatutaria de salud aprobada en el 2015. Queremos finalmente que este día, todos los 25 de agosto, sean también momentos de reflexión para la no repetición de esta violencia que ha silenciado tantas vidas productivas y libres de nuestro país y tampoco se repita la desaportunada corrupción que también ha atravesado a nuestro sector salud limitando las posibilidades de un mejor buen vivir para todos. Un abrazo y que lo celebren de la mejor forma posible.